La mañana de este sábado 14 de marzo se llevó a cabo la clausura del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera 2019-2020 en la capital. La cosecha nacional cafetalera 19-20 fue estimada en 3 millones de quintales de oro. A esta altura, a esta fecha, estamos concluyendo la misma. Y creemos que andamos por el orden de esos 3 millones de quintales, faltando cosechar y recolectar en todas las zonas altas del país. La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, productores, alcaldes y representantes de gremios productivos asistieron al evento. Hemos hecho coordinaciones con el Ejército de Nicaragua y Policía Nacional para que todos los planes de cobertura en este ciclo productivo que hoy cerramos haya sido satisfactorios. Es importante la presencia del Ejército porque no solo por el corte de café, no solo por la ciudadanía, por el cuido, sino también por toda la parte del medio ambiente. Este plan ha permitido articular el trabajo de las instituciones de gobierno y a mantener el apoyo integral en el proceso de corte, traslado, procesamiento y comercialización de la cosecha, garantizando la tranquilidad, el bienestar y la estabilidad de los productores. Para TV Noticias, María René González.